La mañana del jueves un grupo de jóvenes y la creadora de la danza de los huizos, Isaura Canos, buscan revivir la danza de los huizos, mediante un documental de dicha danza. Este derivado de las negativas para el apoyo y conservación de la misma. Durante rueda de prensa, la directora de la danza, Isaura Canos, menciona que los huizos viene descendiente de hueso, con pinches de diablos. Tocarle a la gente para que pequen, el mismo 28 de septiembre. Esta danza es muy vieja, nace en la colonia Ricardo Treviño, donde se lanzaba, y ahora se trata de recuperar esta hermosa tradición. Señalo, la presentación del documental Huizos de la danza del bien y el mal será presentada el próximo 28 de septiembre a las 7 de la noche en Cinemagic. El acceso será totalmente gratuito. Posteriormente se presentará la danza de los huizos en la colonia Ricardo Treviño el día 29 de septiembre a las 9 de la noche y nuevamente será presentada a las 10 de la noche en el mismo lugar. Somos voluntades, creo que con esto se abre una puerta de oportunidades para que nos sumemos, para ver en qué apoyamos al rescate de la danza, porque si bien Isaura hace un gran esfuerzo, creo que sí es importante que más entremos aquí para poder educarnos, para poder sensibilizarnos y para poder tener una danza en forma como debiera ser. Una producción de Eleazar Narciso y Adrián Dolores presentarán relatos de más de 15 danzantes, narrando un poco más de la historia de esta danza, que está muy estigmatizada, así lo mencionan. Finalmente comentaron que estará a la venta el documental de discos para quienes gusten adquirirlos y apoyar a la danza de esta manera. Me parece que estás loco. ¿A qué piensas tú de mí? ¿Te haré dos mil pedazos? Si no te ríes de tan tevil. ¡Todo el cielo se conjura! ¡Se revela contra tú! ¡Pues eso no me importa!